Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzerdos y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en otro vídeo más de viendo survival con subs. En el episodio de hoy vamos a estar mirando el survival de el Jaikus XD, que básicamente lo que nos ha dicho ha sido Buenas, he visto tu vídeo de visitando mundos de subs y estoy interesado, aquí te dejo un link de mi mundo, llevo aproximadamente 8 meses en él. He perdido la fecha porque no querí seguir jugando, pero bueno, empecé en un celular con menos de 1 GB de RAM, como yo. Con las horas invertidas me compré uno mejor y ahora juego mejor, pero en fin, aquí dejo el link de mi mundo 100% survival con granjas y otras cositas por ahí como pixel arts. La verdad, pinta bastante bien, pinta bastante bien este mundo, muchísimas gracias Jaikus por enviarme el mundo, ya sabéis gente que me podéis enviar el mundo por Discord. Ya que estamos, me podéis seguir también abajo en la descripción en Twitch y pues suscribiros aquí que no os cuesta nada, que hay mucha gente que no está suscrita, que ve mis vídeos y se los ve todos ahí y no están suscritos. Así que nada, ahora sí que sí, no me enrollo más. Vamos a empezar. Muy bien, vale, pues lo primero que estamos viendo son unas partículas raras, aquí supongo que es de esto, ¿no? Estas partículas, un poquito raras, no sé por qué salen así, pero nos vamos a poner en creativo, ¿vale? Dice todo hecho 100% con, vale, con su rival. Tiene muy buena pinta, ¿eh, gente? Está en normal, ahora no es tan difícil. Saludos, bienvenido a la Tula, mundo técnico. Vale, todo hecho 100% técnico, ¿puedo coger este mapa? Mierda. Eh, pues nada, nos hemos quedado sin mapa. Bueno, chicos, no pasa nada, hemos perdido el mapa, pero da igual. Vamos a mirar un poquito lo que hay, ¿vale? Este es su staff, ¿vale? Picux, Mari, Pito, madre mía. Hostia, que tiene esto para vacilar, ¿no? Claro, justo para enseñarme un mundo has cazado uno, ¿no? ¿Cómo se llama? Hugo. Bonito nombre para un gas. Tiene un gas aquí capturado, ¿eh? Poca broma, que esto cuesta lo suyo, ¿eh? Esto cuesta lo suyo. Tiene aquí un pixel art de una skin, a lo mejor supongo que será la suya. Vale, aquí tiene, pues nada, loot random. Esto por aquí dentro no hay nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Ojo, que poca broma, no sé qué le pasa al mundo que no tiene partículas. ¡Ojito! ¡Ojito! Primero que estamos encontrando, ¿eh? Optimizer. Lleva aquí Optimizer, Optifind para Minecraft Betrox, ¿vale? Y es por eso que hay cosas que se ven medio raras. No pasa nada. Lo vamos a ver tal y como lo ve el jugador, ¿de acuerdo? Me parece a mí lo más bonito de todo. Muy bien. Esto, supongo que es lo que sí, esto es lo que uso para transportar el gas, ¿vale? Para que veáis que sí que lo he transportado. Aquí esto está explotado, no entiendo por qué. Aquí un bloque flotando. ¡Ostras! Esta estructura, ¿eh? Está chula, ¿eh? Huevo de dragón, la cabeza ahí pisada, está muy guay la estructura. Te quiero mucho, Abby. ¡Oh, qué bonito! Si te pica la colita, rascate menos Melisa 2020. ¡Ah, no! Melisa 2020. ¡Qué bonito! Sala de amigos importantes en proceso. ¡Qué guay, ¿eh? Está guapa la sala, está guapa la sala. Me voy a quitar el Optifind porque... o las partículas, una de dos. ¡Hostia! Esto que añade, ¿eh? Esto del Optifind no está nada mal. Vale, pues ahora ya sí que sí, estamos sin Optifind. Muy bien, pues tenemos esto tal que así. ¡Ostras! Esto es una granja de ovejas. Bastante peculiar, ¿eh? La granja de ovejas, todo hay que decirlo. No es como la haría yo, realmente. A ver, hay un gasto increíble de hierro totalmente innecesario. Pero supongo que ha sido para hacer la gracia. Mola mucho que todo esté construido en concreto. Mola mucho esta estética. Le falta por rellenar esta parte. Yo aquí hubiese hecho un pixel art, ya que dice que hace tantos pixel art. Hubiera hecho aquí una cosita o algo, una carita de una hueja. Hubiese molado incluso más. Supongo que está en proceso de construcción. Y por aquí tenemos absolutamente todo el almacén. Vamos a ver qué tanto se ha rellenado esto. A ver, pues creo que llega todo esto aquí. A ver... No, llega aquí. Ojito con el almacén, ¿eh? Ojito con el almacén. No veas, chaval. Está bien, está bien. Me mola mucho esta granja. Yo he construido todo esto en un desierto. Una ravine. Aquí toda explorada. Mirad, me gusta mucho cuando están las ravines así tan exploradas y explotadas y de todo. Me mola mucho. Esto rellenado con cristal blanco. Y esto es nada más ni nada menos que una granja de cultivos, ¿vale? La misma que estuvimos intentando hacer en mi Minecraft Hardcore temporada 2. Que si no habéis visto la serie, pues os invito a ir a verla. Y no lo conseguimos porque somos retrasados. Pero bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Pues lo mismo que yo, sinceramente. Lo mismo que yo. En vez de... Ah, pero ha colocado una valla. Ah, el truco es colocar una valla y estas alpacas es necesarias que estén o no. No, verdad, no tiene nada que ver. El truco es colocar una valla. Madre mía, tú. A ver cuánto lleva esto. Bueno, no está mal, no está mal la producción. Supongo que irán cogiendo de vez en cuando. Esto aquí, antiguo trading hall. Trending. Está top trending este trading hall. Bueno, don Pancho. Hostia, vamos a ver los nombres. Me importa una mierda. O... Jorge. Don Chepe. Trenopay. Lecluiz. A ver, a ver. Me importa una mierda lo que tienen los aldeanos, pero los nombres están bastante bien. ¿Están zombificados estos aldeanos? Nah, soy fantuyo. Si no están zombificados, soy fantuyo. Soy fantuyo, bro. Aunque también te digo que no los has usado. Ah, sí, sí. Sí, sí, soy fantuyo, bro. Luego vamos a ver el nuevo. Esta era una antigua granja de lana. Y la he cambiado por esa de ahí. Esto, no sé qué coño es. Ah, vale, ya sé qué es, eh. A ver. Se viene. ¿Qué es? Que colocó un bloque aquí y se actualiza. Hostia. Vale. Y una vez esto llega al final, ¿qué pasa? Guapísimo. Y ahora que se ha bloqueado, eh. Te he pillado aquí, eh. Te he pillado aquí, eh, chaval. Te hemos pillado, tío. Esto lo has construido mal, cabrón. Qué broma, eh. Si lo hago así, ¿ya funciona correctamente? A ver, voy a comprobarlo. A ver. Atención. Sí, ahora funciona correctamente, crack. Bueno, bro, que se te ha liado aquí. Tenías que colocar esta antocha. Uno más para allá, ya está. No pasa nada. Te perdonamos, tío. Y este, ah, y este lo ha hecho bien. Vaya máquina. Vale. Será un error de copia y pega, supongo. Esto supongo que para trasladar aldeanos, efectivamente. Debe tener una granja de aldeanos por ahí. Granja de cacao. No sé para qué la usa, pero vale. Está bien. Supongo que para el tinte, ¿no? Vaya pregunta más tonta. Esto es una granja de aldeanos, supongo, ¿no? De cultivo no tiene mucho sentido. Sí, sí. Supongo que será de aldeanos. Ni idea. ¿Esto qué hace? Un mecanismo sin más, eh. Creo que no hace nada. Un pequeño almacén que no hay una mierda. Hostia, esta construcción. Hostia, esto es el nuevo trading hall, ¿no? Ok, espinas 3, puñetazo 1, Tulio. Me cago en Dios, ¿dónde está el aldeano? No, no están los aldeanos por aquí. Hostia, mirad, un full iron. 4 de septiembre de 2020. Lo han encontrado recientemente, eh. Hay uno de cada 250 full iron, creo, si mal no recuerdo. O sea, que es bastante chungo. Mauricio, ¿cómo se llaman? Pepe, César, Fernan el crack, Rafa Polinesio, Ramírez, Alfaro, Pablo, Dallas. Espérate que hay comentarios, espérate que hay comentarios. Rafa Polinesio, este güey no te vende ni madres. Tiene aspecto de fuego dos veces, aquí dice, ¿en serio? A ver, aspecto de INE2, pero ¿qué es esta puta mierda? Alfaro, no vende ni madres. El Ramírez, solo encantamientos. ¿Descuentos Alfaro? Nada, es una mierda, ¿no? Sí, es una mierda. Pablo, si Alfaro no vende nada. No hay Pablo. Dallas, otro pendejo que no vende más que libros. Lamentable. Esto que es lo mismo, vale. O al menos no os habéis metido con Dallas, es simplemente una descripción de... De aleano. Amlo, hola, chicos. Mola mucho cómo habéis hecho la información esta mediante esto, ¿eh? Y sumo que aquí lo guardáis todo, ¿no? Muy guapo, tío. Muy guapo. Me mola mucho el beacon. El beacon está guay. Y esto de aquí centro no entiendo qué es, ¿eh? Supongo que otra cosa más para trabear, pero no tiene mucho sentido en mi opinión. Poner justo ahí uno en el centro. Aún así le da un toque esta construcción así, con los bloques de esmeralda ahí arriba. Deberías haberle dado más toques como este. Aquí le deberías haber dado el mismo toque porque le da un toque brutal. Una abeja. Mola mucho la abeja, ¿eh? Hostia, la abeja está muy bien construida. Muy bien construida, sí, sí. Lo digo en serio, ¿vale? Un cultivito de esto, de vallas. Ah, no, 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 no. Hay zorros, hay zorros. Chicos, a ver si te reto. Te reto a conseguir un zorro blanco. Venga, que te lo pases bien. Y mándame fotos, a ver si... Si lo consigues a lo mejor lo enseño en un futuro vídeo. Pito, casi me electroculo. Hostia, está guapo el nombre. Vale, esto es para fundir cosas automáticamente. Esto es un item shorter de materiales que supongo más y más comunes. Minerales, bla, 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 cosas más chetadas, ¿vale? Hostia, los 64 de Ancient Debris, ¿eh? Y 5 más que habían por ahí. Esto es una granja de bloques de portal. Espero no dejarme nada porque tienes muchas cosas, ¿eh? Bloques de miel, un poquito para la cara estos bloques de miel. Hay muchas cosas random. Se nota que es un server con amigos y que hay cosas aquí por la cara. Un beacon con bloques de diamante. Me hacen encantamientos. Esto de aquí abajo es nada más ni nada menos que una granja de slimes, creo. Y efectivamente, mirad cómo produce. Es una granja de slimes, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, ahí está. Ahí lo tenéis. Muy buena granja, sinceramente. Muy buen método el que has usado para matar los slimes. Te felicito. Aunque deberías intentar... A ver, a lo mejor aquí hay más capas. Deberías intentar hacer más capas, ¿eh? Creo. Aunque no sé si eso realmente afecta actualmente. Creo que no. Así que perfecto. Te ha faltado aquí rellenar un poquito todo esto de cristal, ¿eh? Eso ahí, ¿eh? Te hemos pillado. Antiguo almacén. A ver. Le damos aquí. Le damos aquí. Vamos a volver a hacerlo, por favor. Está guapo la puerta, ¿eh? ¿Y si hago así? ¿La rompo o no? No hay manera de romperla, ¿no? No, no, que no lo consigo. Bueno, no se puede romper, vaya. Yo que la quería aquí. A lo mejor sí que la he roto, ¿eh? Bueno, tenemos esto tal que sí. Aquí tenemos todo el almacén. Dios, qué barbaridad de ítems sorters. Muy bien, muy bien. Veo a la gente muy a tope con los ítems sorters. Con los almacenes gigantes y tal. Yo soy un poco chapuzas con eso, ¿eh? También he de decir. Más ítems sorters. Muy bien, muy bien. De verdad, ¿eh? Me muero mucho. Caballos esqueletos. Vale. Granja de bambú. Vamos a encender esto porque va a ser una maravilla. Ok. Oh, God. Ahora sí que funciona. Ahora sí que funciona. Sí, señor. Mirad esta maravilla. Se os escapan cultivos, ¿eh? Por los lados. Pero bueno, se nota que está aún en construcción porque estáis haciendo aquí otros bordes. Qué maravilla de granja. Sí, señor. Sí, señor. Qué maravilla. Buf. Y mirad que hacer esta granja es un puto momento, ¿eh? Literal. Es que es un momento hacer esta granja. Pero es que lo que produce, buah, es épico. Muy bien, vamos a dejar esta granja por aquí. Bueno, os flipáis un poco con las tolvas, ¿eh? Entonces hay que criticarlo y tal. Yo es como la polla, pero os pasáis un poquito con las tolvas. Deberíais intentar optimizar esa parte y menos usar el Optifine, la verdad. Vale, pasa luego una vagoneta y recoge todas las plantas de bambú. Muy guapo, muy guapo. Esto aquí, pues otro ítem shorter, supongo, efectivamente. Granja de caña. Normal, sin cerotic. Granja de calabazas, creo. Ah, no, de sandías. De sandías, de sandías. Luego si subimos aquí, supongo que habrá una granjita, como Dios manda. De mobs. Y tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta de que es de mobs. Efectivamente, mirad qué guapa está, por favor. Mirad qué guapa está la granja, chavales. Bueno, y el loot va por aquí abajo. Y vale, ok. Este terreno que no entiendo qué vais a hacer aquí. ¿Qué pone? Casas gay. Por la cara. Bueno, cultivo aquí. The Warped Forest. Estos distintos cultivos que están en construcción o destrucción. Aquí un caminito bastante facherito, la verdad, ¿eh? Bastante guapo el caminito. Esto intentaría poner algún toque así con piedra aquí. En el centro para que el puente no sea tan repetitivo. Pero bueno, lo demás está perfecto. Esto. Que no sé qué es. Creo que lo ponía aquí, ¿eh? Casa de Evelyn no se conecta hace meses por la universidad. Bueno, un saludo para Evelyn desde aquí. Una grac... A ver. Es una lástima, ¿eh? Que no se puedan conectar estos jugadores. Porque te ahorita lo que hacen. Te ahorita lo que hacen. No veas. Vale, granja de experiencia. Uy, esta es la típica granja que te da experiencia infinita, ¿eh? Aquí me ha fallado un poco. Esto un poco para tocar la polla al pollo, ¿no? Vale. Tenemos esto que es culo, al faro, al faro. Casa de al faro, supongo, ¿no? Supongo. Un pixel art que está... Oh, está carcomido. Bueno, un pixel art. Qué guay. Qué guay. A lo mejor se tiene que mirar del revés. Qué guay el pixel art. Una lástima que no esté terminado. O que se haya destruido por una tormenta o algo. Pero está muy guay, ¿eh? Me gusta mucho. Granjas de ovejas. Granja de algas. Un... Un... Bueno, este zorro un poquito... Ah, vale, espérate. Si lo veo de lejos, a lo mejor tiene más sentido. Bueno, vale. Me entendéis, ¿no? Mola mucho el zorro. La valla está súper bien hecha, ¿eh? Eso sí. El zorro... El problema no es que lo hayáis hecho muy largo, sino que le tendríais que haber dado algo de profundidad, ¿eh? Al zorro. En plan, algo tal que así. Y el zorro se hubiese quedado muchísimo mejor, ¿eh? Creo yo. No sé cómo lo haría yo ahora mismo, pero... Faltaba un poquito de profundidad. Esto todo liso. De momento me está encantando lo que estoy viendo, ¿eh? O sea... Estoy criticando las cosas, evidentemente, porque es mi puto trabajo. Ojo, ojo. ¿Cómo activo esto? ¿Cómo activo esto? No me jodas. Ah, vale. Proyecto terminado. Granja de cosetes. ¿Cuáles os faltan? Vaciar templo marino. Uy, spawn chunks. Piso de cristal en el plano principal. Trading hall. Sala de mobs. Granja de mobs, ¿no? Sala de mobs. Vale, ¿cómo enciendo esto? ¿Cómo enciendo esto? Quiero encender esto. Quiero puto encender esto. ¿Esto está cargado? ¿Sí? ¿Cómo enciendo esto? A ver, a ver, a ver. Brutal. Brutal. Wow. Wow. Increíble este mundo, ¿eh? Lo estoy diciendo en serio. Me está flipando. Buf. Una barbaridad. Qué diversidad de cosas que tienen. Por favor. En vez de ser todos súper técnicos, tienen decoraciones. Es increíble este mundo. En memoria a los primeros aldeanos. Esto. Oh, supongo que estas eran las herramientas que usaban de trabajo y tal. Oh, pobres aldeanos. Otro puente. Este puente me muera mucho más. Aquí. Bueno, esto parece aquí una cárcel, ¿eh? Un acuario. Eh, qué bonito. Espero no estar dejándome nada, ¿vale? Un pollo. No es una granja, ¿verdad? Sería guay que dentro hubiese una granja. Granja. Granja de pollos. Un pollo bastante facherito el colega, ¿eh? Bastante facherito aquí. Os falta un poquito la simetría, ¿eh? Pero bastante fachero. Hostia, estos beacons de diamante. Muy guapo. Hostia, aquí hay cuatro. Me cago en Dios. Voy a suponer que todo lo habéis hecho en survival, ¿vale? Confío en vosotros. Muy guapo. Esto no lo termino de pillar el sentido, ¿eh? Pero bueno. Ah, espérate que por dentro... Bueno, falta decoración. Falta decoración dentro. Os falta profundidad. Construís muy bien, ¿eh? Pero a algunos os falta profundidad, chicos. O sea, usáis buena paleta de colores, pero os falta profundidad. O sea, no puedes hacer toda esta pared lisa. Tienes que meterle a lo mejor esto así, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Veis esto? Por ejemplo, tiene profundidad. Distintos tipos de... Esto se sale más, esto se mete más, ¿sabes? Mola mucho esto, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Me mola bastante. Otra casa. Vale, sin más. Aquí hay bastantes edificios. Otro, ¿qué es esto? Antigua zona de cofres. Hostia, esto... Típica chapuza que tendría yo, la verdad. Literalmente. En verdad, típica chapuza que tendría yo. Literalmente. Esto... Pues otra casa. Ese hueco ahí arriba lo he hecho yo. Otra casa. Ah, y esto lleva la mina. Buah, la mina tiene que ser brutal esta mina, ¿eh? A ver la mina. Buah. Y estos túneles tiran y tiran y tiran. A ver. ¿Esto es cuánto tiran? Y sigue tirando. Y luego pilla para los lados. Pilla para la izquierda. Y sigue tirando. Y sigue. Bueno, esto es una mina de verdad. Aquí se lo han currado, ¿eh? Se lo han currado. O sea, ya te digo yo que un tío que duplica no hace todo esto. Vale. El cultivo de verrugas infernales. Una murallita. Esta zona está muy bien decorada, la verdad. No sé de quién es. Pero está muy bien decorada. Hay alguna chapuza como eso. Pero supongo que es porque está por terminar. Pero me mola mucho esta zonita así súper relajante y tal. Muy bien construido. La zonita de aldeanos esta. Me ha encantado. Esto también está muy bonito. Bueno. Lo de la música ya ni os digo, ¿vale? Ojito, una iglesia, ¿eh? Ojito, una iglesia. Bof. Granjitas de animales. A ver. No han matado ninguno, ¿no? No han sacrificado ninguno aún, ¿eh? No han sacrificado ninguno aún. Madre mía. Oye, ¿por qué no saltan? Ah, porque tienen esto. Ah, porque aquí hay slimes. Oye, estas gentes... Ah, no, no. Bloques de miel. Estas gentes son muy listos, ¿eh? Este truco os lo podéis apuntar, chicos. Si ponéis un bloque de miel, los animales no saltan. Os lo podéis apuntar este truco, ¿vale? Cuarzo liso. Hostia, qué miedo me ha dado esto. Vale, tenemos aquí a Pepe y a Juan. Hola, Pepe. Hola, Juan. Esta iglesia no es la de Carmel. Sí, ¿no? Creo que sí. Está bastante chula. Me mola. Un gasto tremendo de madera. Me mola, me mola esto. Os lo habéis matado, ¿eh? Hacer el tejado muy guapo, muy guapo. Pues creo que no me dejo nada, sinceramente. Vamos a meternos ahora en el Nether. No sé que la esté liando. Vale, ojo. Isla de Pixel Art, Trading Hall, Granja de Guardianes. Se viene, se viene, ¿eh? ¿Qué más pone aquí? Granja de Rage y End. Se viene, se viene. Templo marino, derecho a la izquierda. Vale, supongo que es la Granja de Guardianes. Ok. Se viene. Vamos a por la Granja de Rage. Ojito a los túneles. Están guapos los túneles, ¿eh? Me gustan. No son de mi tipo. No los haría así. Pero está bien. Granja de Rage y el End. Aún no hago nada ahí. Vale. Me mola que hayas indicado las cosas. Se agradece muchísimo que hayas puesto indicaciones y tal. Granja de Rage, fachera, ¿eh? Granja de Rage. Ojo, cómo se conjunta con el entorno. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Un toque brutal. Muy... De verdad, me encanta. Es la primera vez que veo esto. En plan, construí una granja pensando en camuflarse con el entorno. Es decir, adaptarse al entorno. Y muy buena idea. A ver, que realmente habéis cogido las hojas de los primeros árboles que habéis encontrado. Vamos a ser sinceros. Pero me parece brutal. ¿Vale? Si lo habéis hecho a posta, me parece brutal. Bueno, la Granja de Rage, la típica, ¿no? Sin más. Vienes aquí, enciendes esto y empiezas a matar a los mobs que se generan aquí abajo. Sin más. Estas bases no sé qué son. ¿Esto qué es? Beacon. WTF. No sé qué son estas bases, ¿eh? Bueno, si no nos la he enseñado es por algo. Cómo mola este mundo, por favor. Y es la de Pixel Arts, que es lo que más me ha llamado la atención de su descripción. Es que tenía Pixel Arts y cosas apartes de Minecraft Técnico. Lo cual, yo en Minecraft Técnico no os voy a mentir. No me impresiona. Yo ya lo tengo muy visto, Minecraft Técnico. Sé el trabajo que lleva y tal. Pero cosas innovadoras como creatividad, como Pixel Arts, como estas cosas, me molan muchísimo. Vale, un camino así y tal. La decoración también es algo que me mola mucho. Esto supongo que es Trading Hall, ¿no? Aquí con los Bielasers. Vale, están todos durmiendo. Bueno, una decoración un poquito abstracta, ¿no? Como le llamaría yo. Te falta otra vez. Os falta profundidad en el suelo. Profundidad en el suelo. Falta profundidad en el suelo. Lo demás está todo bien, la verdad. No os voy a criticar la paleta de colores. Está perfecta la paleta de colores. Me gusta. Y, bueno, me gusta porque soy de esas personas que tienen un gusto así picante, ¿no? Así entre los que usamos este tipo de decoración nos entendemos, ¿verdad? Muy bien, ¿vale? Caminito estilo Ronin. Bueno, es broma, ¿eh? Estilo Prismarine. Pendeja 12. Buen nombre, la verdad. Se viene, se viene, eh, eh, se viene, se viene, eh, eh. Ojo. Brutal. Brutal. Brutal este. Pixel Art del Kirby. Brutal. Siguiente. Vale, ¿este está a medias o está hecho ya? No te sé reconocer qué es, ¿eh? Espero que está a medias y no sepa reconocer qué es. Lo siento si fallo, ¿eh? Este está a medias también. Bueno, es un personaje, pero no sé de qué es. La mayoría no lo voy a identificar, ya os digo yo. Pero bueno, el Kirby lo sé, pues porque es de toda la vida. Yo os dejo aquí el de esto. Garanja de cactus por la cara. Y te iba a hacer... Antes lo he visto de reojo y pensaba que era de skin de cierto pelo, pero es otra skin. No sé qué personaje es. Mora bastante. ¿Deberíais intentar usar andamios en vez de esta mierda? O sea, conjuntar andamios con esta tierra. Es bastante buena idea usar tierra, debido a que cuando la quitas, pues no vas a romper ni esto ni esto. ¿Sabes? O sea, para esto usas tijera y para esto pico. Entonces, para la tierra tú utilizas pala. Lo cual es bastante inteligente. Aquí granja de hierro. Esta gente no es tonta, ¿eh? Esta gente sabe que aquí se tira un buen rato y dicen... Pues aquí... Buah. Pues aquí hicimos la granja de hierro. Sí, señor. Vaya grax, chaval. Sí, señor. Me encanta esta isla. Me gustaría que le metierais más énfasis a esta isla, ¿eh? Creo que es lo más guay del survival. O sea, no lo más guay, pero sí que lo que más innova del survival. Se nota que muchas cosas están a medias y tal. Y que aún tenéis que hacer granjas. Y por supuesto, eso es lo primero. Pero... Mola mucho que os diferencieis de las demás... De los demás survival. Y para finalizar... Me cago en Dios. Los granja de guardianes. Sí, señor. Nada, está brutal. Está brutal este survival, ¿eh? Me ha encantado. Me ha encantado. Lo hemos terminado ya. Vale, lo hemos visto todo. Si me he dejado alguna pequeña cosa, pues nada, no pasa nada. Vale, no nos vamos a morir. Muchísimas gracias a los miembros de este survival. Vale, una lástima que vuestro compañero no me haya dicho todos vuestros nombres. Porque me encantaría de verdad saludaros si queréis. Si quieres, de hecho, el propietario del mundo, si quiere comentarme los nombres de los que han creado este mundo, le fijo el comentario y así todo el mundo lo puede saber. Pero muchísimas gracias. Mola mucho que este mundo sea entre amigos, ¿vale? Otra vez, Minecraft uniendo amistades. Me mola muchísimo, de verdad. Una granja de guardianes de toda la vida. Os flipáis mucho con las tolvas, ¿eh? Os lo digo así. Os flipáis muchísimo, pero... A lo vasto. Pero claro, es que si tenéis todo ese hierro, ahí estando AFK todo el día la granja de hierro. Así que nada, voy a dejar este vídeo para aquí. No lo voy a alargar más. Creo que hemos visto suficiente. Y ya ves que sí hemos visto suficiente. Creo que os ha saciado, ¿no? Ya vuestras ganas de ver un buen mundo. Lo que más me ha encantado de este mundo ha sido, sin duda alguna, la canción. La canción esa que habéis hecho. No sé cuál es el nombre. Pero me cago en Dios. De hecho, voy a ir a verla otra vez porque es que me ha encantado, tío. O sea, estoy por hacerla en mi puto mundo survival. Así te lo digo. En plan, imagínate cómo estoy. Imagínate cómo estoy. Está aquí la canción. Está aquí la canción. Mira, mira, mira. Esta es la canción del chaval ese que canta con la armónica y la guitarra, creo. Nada, tío. Absolutamente increíble. Absolutamente increíble. De verdad, me ha encantado. Nada, gente. Me apiro. ¡Chao!